Aquí me tienen de nuevo Pocoso pero decente Tiene de todo un poquito Le puse como ingrediente Los bordones templo Ni ajor con y a los tinoretes Ay si señores Mi golpe es alegre y criollo Trae frescura del arroyo Del manantial de mi mente Donde se bañan mis coplas Una por una Jugueteando con la espuma Que se remansa en el puente El río de mi pecho Que tiene como vertiente Un caudal de amor Pa' refrescar al que siente Lo que siento yo Cuando canto este joropo Que si lo bailan yo gozo Provoques bebe agua ardiente Báilenlo bien taconeado Aunque el piso se reviente Sácala Pareja chico Y no dejes que se siente Saca bailar a la flaca Esa que tienes al frente Dígame con la gordita Eso es pa' darse un banquete Hayatuna que tirita Sácala baila pariente La negra baila solita Pa' morena te impaciente No descuiden a la albina Que ya se quitó los lentes Miren a esa chiquitica Que me está pelando el diente Si te quedas muy bajita Súbile en un taburete Báilenlo Un pavo quiere quitarme la mujer Que tanto quiero Pero yo voy a luchar Porque mi amor es sincero Lo culpable son sus padres Porque le sobra el dinero Y aunque ella no lo quiere Por capricho lo impusieron Por capricho lo impusieron Él la invita a discotecas Y yo a pasear al estero Y habla de Netflix películas Yo de Laguna y Garcero Él le canta con mariachis Yo con mis cuatro vegueros Le llevo un disco compacto Con puro ritmo rockeros Pero a ella no le gusta Escuche esos peroleros Y yo le lleve mi disco Con pasaje sabanero En la última visita Él le trajo un lapicero Y yo le traje las plumas De un alcarabán playero Le obsequié un anillo de oro Que trajo del extranjero Yo le piqué con mis manos Una campecha de cuero Quise en la última menguante Y un toro encero matrero Le habla de moto y de playa Yo de caballo y potrero Y le ofrece una chaqueta Con los botones de acero Yo le mandé así una manta En el pueblo de Tintorero Tejida por Miguel Ángel Con pura lana y carnero Le llevan huay de champú Con un secador de pelo Y un jabón preparado Con un metrante con romero Y le lleva chocolate Y una tapara de suero Le regaló una nevera Esas que fabrican hielo Y yo una vieja tinaja Que tenía en el tinajero Y no comparen más nunca Un pavo con un llanero Y esta no podía faltar La herencia de Puñediente Señores, todos recuerdan La historia de Puñediente La que se marchó una tarde Con el sol resplandeciente Pero lo que nadie sabe Es el dolor que se siente Ver morir a un animal Dándole guerra a la muerte Guerra a la muerte Como iba a querer morirse Una fiera tan valiente Sabiendo que se llevaba Tres quechorros en su vientre Ni salamero sabía mucho menos Yo pariente que mi perrita guardaba Fruto de su amor ardiente Gracias a Dios y a la Virgen Que ellos tuvieron más suerte Tres orejones hermosos Que corren como un cohete Si es que pa' acabar la fauna Esto era peor que una peste Los tigres y los palmeros Jamás volvieron a verse Un día una traga Benagua remetió salamente Y me enrolló a bandolín Con furia y salvajemente Gracias a Dios Sus hermanos lo salvaron De la muerte Pero le dejó los ojos Que parecían dos sopletes También en el alto apure Me pasó algo sorprendente Iba dormido en la curiara Cuando miré de repente Que un babo agarró la oreja De mi pobre clarinete Y le cayeron al río Los tres perritos fielmente Y de aquel borbollón de agua Tan solo lograban verse Bagres que salían ahogados Las toninas y otros peces Al rato salen los treces Alegres y muy sonrientes Con la cabeza del babo Casi que vuelta a Serepe Y la otra parte del cuerpo No pudo reconocerse Desde ese día en adelante Nadie volvió a meterse Con mis tres perros Toñé coherencia De puño y diente Cuando éramos solo novios Tranquilo y feliz yo era Y después que nos casamos Empezó la peleadera No podía salir un momento Porque era una celadera Y era que la dulce niña Sacó sus garras de fiera Un día viernes me acosté Fue como una pensadera Mañana acabo con esto Voy a coger carretera El sábado me levanto Y busco la maletera Ya he decidido a dejarla Me dirijo a la ropera Pero ella con un instinto Me agarró la delantera Me rompió los pantalones Me guariló las franelas A todita las camisas También me le echó tijera Me quemó la salpargata Y me escondió la cartera Al chin chorrito de viajar Le picó las cabulleras Me enchumbó el sombrero de agua Pa' que más rabia me diera Después se paró en la puerta Con los tres perros afuera Con un arrepentimiento Me llamó pa' que comiera Vamos a arreglarlo todo Pero de forma sincera Y esa noche se aflojó La camita de madera Y menos mal que se aflojó Porque ando buscando un amor Que me sepa comprender Que entienda lo que es querer Sin ninguna condición Que esté a mi disposición Sin ninguna cruzacuesta Me gusta más si es coqueta Boquita de cuban de amor Que tenga de pila y león Su labio de caramelo De marixas a yalero De la cintura al talón El cutis de grichacón Con el vaivén de yuyito Para vivir livianito Pero gozando a montón Vivo a pidiéndole a Dios Que me entregue ese demonio Hoy le prendí a San Antonio Tres velas en un rincón Pa' destrozar el corazón De barbarita a palacio Sueño dormir en sus brazos Toda una noche de amor Y azúcar quiere un terrón Con las curvas de Thalía O las de Roxana Díaz Que no tienen discusión Y que le suene el tacón Cuál Diana la Macarena Y al verla que está tan buena Siento una palpitación Que tenga voz y dicción Como el ascenso al Shakira Que cada vez que me mira Se me nubla la visión Con la fuerza de un ciclón Que se mueve Fedra López Pa' que conmigo se arrope Después de un buen apretón Si ven a ese mujerón Juan José y Gregorio Valles No se paren en detalles Y me la traen a millón No están todas las que son En esta pequeña lista Pero yo no leo revistas Ni miro televisión ¿Y dónde están los aplausos Para lo más bello del mundo entero? Las mujeres Muchas mujeres piensan hoy En operarse para su cuerpo Moldearse y quedar más atractivas Si hacen los senos También la liposucción Tan solo con la intención De verse como unas divas Dígame cuando sus cotas Tapan solo un poco arriba Y el blue jean les deja ver El ombligo y la barriga Solamente con pensarlo Se me chorrea la saliva Así provoca pagarle la cuenta Incluyendo el IVA La cuenta incluyendo el IVA Mi pecho suelta suspiros De forma consecutiva Palpita con emoción Y mi alma se motiva Yo conozco a una señora Llamada Cecilia Rivas Que se operó hace unos días Y hoy a los hombres cautiva Parece a Pamela Anderson Con esa figura altiva Me hace verla con deseo Cual si yo fuera un caníbal Una cintura de avispa Bastante provocativa Las que duden de operarse Por favor no se cohiban Viva la lipo y las prótesis Y las mujeres que vivan Yo no pienso que son plásticas Mi opinión es positiva Esta canción para ellas No es descalificativa Apoyarlas es sin duda La mejor alternativa Porque mientras más se operan Es que se ven más divinas Maestro Zumbeletra Piao Maestro Zahito Hernández Mira que el público quiere Que le cante otro poquito Y eso depende de ustedes Y como el público sabe Que el coplero Rafael Pérez Va a complacer a su gente Cuando le toca Si atreve Y al escuchar sus aplausos Pidiéndome que atraquieren Se me aflora el sentimiento Y hacen que mi alma genere Suficiente adrenalina Pa' que mi verso se mere Y como son los causantes Que el pecho se me acelere Aquí estoy para servirles Y dispuesto a complacerles Pidan todas las que quieran Que estoy para obedecerles Sin estar poniendo perro Ni esperando que me rueguen Llegando a la chiquitica Un artista se mantiene Primera gracias a Dios Que es quien hace que prospere Y segundo por el público Que con su amor te mantiene Escalando posiciones Y subiendo de niveles Aplaudiéndote en los shows Y siguiéndote en las redes Tercero por tu trabajo Demostrando lo que tienes Con la humildad por delante Pues sin ella no hay quien llegue Y si llega le aseguro Que muy poco se sostiene Porque el día menos pensar Lo ignoran pa' que se estrelle Muchas gracias Mi gente Dios me los bendiga Aquí me tienen de nuevo Después de encontrarme ausente Aquí me tienen de nuevo Más capaz y competente Y esta vez les traje un golpe Pa' que lo baile mi gente Tiene de todo un poquito Pocoso pero decente Tiene de todo un poquito Le puse como ingrediente Los bordones temploneados Orfoneados los tinoretes Ay si señores Mi golpe es alegre y criollo Trae frescura del arroyo Del manantial de mi mente Donde se bañan mis coplas Una por una Jugueteando con la espuma ¡Gracias!